Enjuto Mohamuto en el aburrimiento Aquí tenemos a Enjuto y a un fantasma de comecocos No, soy el aburrimiento Ya verás la que le voy a montar a Enjuto en un momentico Y mira, se va a percatar de mi presencia en 5, 4, 3, 2, 1 1, 1, 1 Enjuto, Enjuto Adiós, ¿quién eres? ¿No me reconoces? Soy el aburrimiento Y no es la primera vez que te visito, ¿sabes? Pues no me suenas de nada, la verdad ¿No te acuerdas de esa tarde que al final te quedaste en casa y la pasaste delante del ordenador? ¿Y no hiciste nada de provecho y tampoco es que te divirtieran mucho? No, ahora no caigo Ya, ¿y qué haces? Me estoy bajando una cosa ¿Qué te está bajando? Una película ¿Una película o un capítulo de las seriesas que os gusta tanto los y todo eso? No, es una película Ah, pues tarda mucho, ¿no? ¡Qué aburrimiento! Te aburres, te aburres No te creas, es entretenido Ves cómo se va cargando los porcentajes Y mira, va viendo cómo se va haciendo la rayica cada vez más cortica Y te pone aquí el tiempo estimado que falta Y sí, es entretenido Sí, vamos, eso es el de Piporre Eso, bueno Pura diversión No, te digo Aquí estamos, ¿eh? Time goes by so slowly, ¿eh? Mira, ya se ha bajado A ver, a ver A ver Adiós, si no tiene subtítulos Y mira, ese screaming Si ve a la gente sentada en el cine ¡Madre mía! ¡Qué coñazo, eh! Tanto tiempo para esto y al final nada, ¿eh? ¡Qué aburrimiento! ¿Qué va? Mira los que formanicos Mira ese Ese se ha levantado y se ha ido, el Cabecica Almendra Se ve que no le gusta la película O que no la ha entendido ¡Qué rato más bueno! ¡Madre mía, enjuto! Contigo no hay quien pueda ¡Nunca te aburres! ¡Ay, enjuto! Eres indestructible Eres irreductible, enjuto Un poquito sobreactuado, ¿no? ¡Ay, enjuto! ¡Muachamoruta! ¡Muachamoruta! Gracias por ver el video.